El gobernador regional de Arequipa, arquitecto Elmer Cáceres Ica, se reunió con el representante del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, oficina en Perú, Manuel Malaret, para dialogar sobre el proyecto agroenergético Mages Iguados y la instalación de un clúster de servicios mineros que agrupará a pequeñas y medianas empresas. Tenemos un grupo de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, de la oficina de Lima, y vinimos a hablar con el gobernador de los temas que nos interesan a ambos, el desarrollo de la región, en particular el desarrollo del proyecto Mages Igua, y el desarrollo de un clúster de empresas alrededor de las empresas mineras que debe resultar en un incremento de la productividad y el número de servicios de innovación ofrecidos por las pequeñas y medianas empresas alrededor de las mineras, para de esta forma aumentar la productividad de la región, entre otros temas, y a conversar también de posibilidades de cooperación en general entre la Corporación Andina de Fomento y la gobernación. El apoyo es fuerte parte de ellos, cabe indicar que ellos están apoyando con el financiamiento para la ejecución de Mages II, es más, ya se va a trabajar con un clúster de servicios acá en esta parte de la equipa, para poder dar servicios a las grandes mineras que están acá en esta parte. Si se llega a cristalizar este trabajo, podría ser un eje de desarrollo fuerte acá en Arequipa.